El paisaje Una belleza Nunca viendo hasta ahora por aquí Es como la hora del De la puesta de sol Mira, mira, mira que lindo Oh, pero que bonito, que bonitas tomas Wow No, no, no Bueno, estamos acá en la ciudad de Viña del Mar Estamos camino al bar Kierkus Donde hoy día se va a celebrar El día mundial de Cantillon Cantillon es una cervecería belga Que hace cerveza Lambix Es una de las No sé si una de las más antigua Pero por lo menos Cantillon tiene más de 100 años Y hacen cerveza Lambix Diferentes variedades Y tiene como harta Harto señores Y harto respeto En el mundo De la cerveza Especialmente cerveza Lambix Las cervezas Lambix son las cervezas Con fermentación Salvaje o espontánea En Kierkus va a tener 8 variedades Que son Solamente por el consumo del local Entonces no sé cómo Cómo lo vamos a hacer A mí me gustaría probar las 8 Es en la 6 No sé si me parece Ahí voy a ver Voy a ver el celular ¿Todo morirí yo? Divina corteza ¿No? Kierkus Me había pasado pero Yo nunca había andado por allá Es súper tranquilo Es súper residencial Mira aquí está el Hobbs El Hobbs yo lo conozco de... Vamos, pasemos a Hobbs ¿Queréis pasar a Hobbs? A mirarlo ¿Por qué no? 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 ¿Una de la ruta cervecera? Claro Hola Hola ¿Uno se sienta afuera, adentro? ¿Cómo funciona? Ahora tengo afuera mientras Porque estamos Mordemos Y ahí se puede poder estar Pero puedo así filmar ¡Mordemos! 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 y 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 yo creo que lo sigo en instagram pero nunca lo había conocido es tipo local encuentro que la publica ahora si yo no me estuviera guardando por las 8 variedades de cantillón hubiera pasado a tomar mucho para ir a ahora creo que queda una cuadra a estos logos también los sigo en en instagram y 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 donde en kirkus están haciendo fila ya o no claro y bueno esa fue la tienda del barrilito que me lo sigo en instagram y y y y en el y a dónde digamos de y ah ¿Qué nos queda ahí ahora? ¿A dónde ya? ¿Por acá? ¿A dónde? ¿Esto? Sí, pues de este hotel ¡Ah! Ahí, pues, dice que pues Pero falta todavía media hora ¿Está cerrado? Sí, pues se abre a las 5 y media ¡Hablen a las 5 y media! ¡Hablen a las 5 y media! Bueno, vamos al mall ¡Cállos! ¡Oh! ¡Vo la música! ¿Esa es fiel? Sí ¡Ufila! ¿Qué había hablado? ¡Claro! Y aquí está la viña ¡Vamos a la playa un rato! Yo me gustaría estar aquí a las 5 y 4 ¿Y qué hora es? 5 Tierra del Fuego, ¿qué vendrán ahí? Tiene su festival Ah, está aquí en San Martín esta cuestión puesta San Martín Justo en la esquina, claro, y el mall debería estar por aquí ¿Por qué quieres ir al mall tú? Aquí está la parte más central ¿Viría? Sí ¿Tú quieres ir al local de ahí o tirar el fuego? Sí ¿Es un restaurante? Sí 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 Estaba en Manjibu y después de Manjibu no iba, ¿no? Hay filas Hay filas hay gente bañando la abuela viene caminando estamos haciendo ahora para que abran el local esto parece es muy bien perro no se alcanza hay que hacerle centros y ahí hay oh y salón al corderito es corderito es corderito es corderito avance ah está que los partes me saludó y aquí somos turistas de otra parte claro a la derecha ah sí vamos a dar una vuelta y aquí ya tenemos ya tenemos fila ah son cinco personas es que uno igual generalmente va a un bar cuando tarde o sea no va así como cuando recién abre ese bar que es dos por seis mil no si te tienes la vacuna no 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 Debe ser un tipo de rollo. Ah, se llama la pinta. Estamos en ese bar.